de las reservas de los hidrocarburos. Gremios del sector petrolero del país advierten que si no se incorporan más descubrimientos, Colombia se quedará sin petróleo y gas en menos de siete años. El señalamiento se hace al cumplirse dos años consecutivos de caída en las reservas de los hidrocarburos. La Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía Campetrol y la Asociación Colombiana de Gas Natural Naturgas expresaron su preocupación por la constante disminución en las reservas de hidrocarburos, descenso que afecta a la soberanía energética del país. Desde Campetrol manifestamos nuestra preocupación por la soberanía energética de Colombia, un llamado urgente al trabajo conjunto entre el gobierno, la industria y las comunidades locales para revertir esta tendencia y asegurar la autosuficiencia energética más allá del año 2030. Desde que se conoció el reciente reporte en cuanto a reservas de petróleo y gas natural, los gremios vienen advirtiendo que si no se incorporan nuevos descubrimientos, el país se quedará sin ambos combustibles en menos de siete años. Urge entonces incrementar la actividad exploratoria y agilizar el desarrollo de nuestros recursos para garantizar el gas natural a los más de 36 millones de colombianos que se benefician de este energético todos los días y también para aportar el gas necesario para la generación térmica. Se hace necesario entonces para Colombia continuar con la perforación de pozos exploratorios y pozos de desarrollo para aumentar nuestras reservas. Ambos gremios recalcaron que la disminución en las reservas de hidrocarburos limita la capacidad del país para producir su propia energía, lo que hace más dependiente de importaciones y vulnerable a las fluctuaciones del mercado internacional.